bienvenidos como están arrancamos nuevamente otra edición de pro ganadería estamos iniciando la semana y lo hacemos por supuesto con una visita de lujo porque queremos saber cómo cierra codega s a el año en cuanto a remates en cuanto al acompañamiento que han estado realizando a todos los productores de nuestro país y ya tengo aquí en piso a carlos angulo carlitos angulo como lo conocen cariñosamente en el ambiente buenos días muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a vos muchísimas gracias por la invitación gustoso de tocar un tema que realmente tengo tanta historia mucha pasión así que creo que ojalá la pasemos bien y que los televidentes puedan disfrutar de este momento bueno queremos arrancar y que nos cuentes cómo ha sido este año para todos ustedes cómo se ha desarrollado a pesar de las dificultades sanitarias qué actividades han tenido por sobre todo bueno mira la firma codega sociedad anónima en dos palabras te digo la historia verdad tiene 55 años de existencia en el mercado y nace como una industria frigorífica y esa industria frigorífica con el tiempo por los mercados por las condiciones se fue dejando de lado estaba conformado por 220 socios imagínate la cantidad de socios de accionistas en su momento que era necesario para la materia prima y contar con los productos para la exportación y así se hizo con el tiempo se paró eso y pasamos al consumo interno con el consumo interno volvimos a parar y entramos en el renglón de lo que es el remate de ganado para consumo y lo hacíamos dos veces por semana y realmente en octubre del 2019 ya comenzamos nosotros a sentir una depresión absoluta de precios donde la industria marcaron una tendencia muy baja para los productores y el 2020 fue catastrófico para los productores en el sentido de que realmente pusieron un precio de dos dólares la carcasa cuando realmente la ganadería es factible con 3.30 dólares la carcasa para poseer para poder ser viable la explotación ganadera pasamos un 2020 no solamente con malos precios sino que también tuvimos una situación climática desesperante porque arrancamos con una inundación que no que duró seis meses pero parecería bueno seis meses poco pero los que conocemos el campo seis meses de agua después el agua se va y se queda el barro y para el barro necesitaba otra vez nuevamente lluvia para que limpie y pueda salir el pasto y eso tarda cuatro meses y que nos pasamos un 2020 prácticamente con una situación climática encima de la pandemia que hizo imposibilitó muchas operaciones muchos negocios acercarnos a hablar acercarnos a negociar acercar a concretar muchas operaciones aún así el la firma siguió buscando justamente las soluciones y las alternativas necesarias entramos en un 2021 realmente con con fuego finales del 2020 y 2000 principio del 2021 con fuego en el campo hasta prácticamente la mitad del 2021 y a partir del fuego tuvimos una seca con el fuego mismo una seca de nueve meses este 2021 o sea imagínate el esfuerzo que hicieron los productores y nosotros las rematadoras las consignatarias para tratar de conseguir la la oportunidad de que los productores pudieran colocar sus productos a través de las rematadoras con un precio que sea lo más accesible lo más importante necesario para cubrir todas las inversiones que se ha hecho a lo largo de los últimos 40 años en la ganadería paraguaya y eso está está sustentado justamente que esto que te estoy diciendo de 40 años de inversión en genética está demostrado prácticamente en que el la carne se convirtió en un buque insignia en el paraguay el paraguay se lo conoce prácticamente por más que digan cualquier otro gremio o cualquier otra asociación se lo conoce al paraguay por su calidad de carne por la exportación de carne por haber conquistado mercados importantes que no teníamos y llegamos con la carne a muchos lugares del mundo hicimos ferias de gastronomía en en todo el mundo todo el mundo y justamente en nuestros están donde estábamos todos las todas las personas europa hacia donde quieras cualquier parte del mundo participamos y el stand paraguayo estaba lleno de 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 gente interesada en el sabor en el gusto en el la carne muy muy sabrosa muy de mucha terneza porque 40 años de genética prácticamente nos permitió estar en la vidriera mundial lastimosamente no hemos concretado los productores no hemos con que concretado un mercado que sea importante un nicho ya sea en francia italia ya sea una cadena de supermercado una cadena de hotelería en suiza que nosotros hayamos conquistado no dejar en manos de los industriales que los industriales reciban y tomen el precio y después vengan y nos pongan el precio que ellos consideraban que debería ser verá y ahí es donde hay un error muy grande que se tomó carta en el asunto de evitar ya ese error porque somos nosotros los que tenemos la materia prima somos nosotros le tenemos el esfuerzo sacrificio en la inversión y tenemos una deuda enorme con las entidades bancarias que si te dio los números se van a van a cerrar cualquier me van a perseguir en la calle pero te estoy hablando de miles y millones de dólares que debemos y que pagamos que estamos pagando que estamos pagando y codea estuvo dentro de ese proyecto acompañando al ganadero y pasamos por momentos muy complicados realmente porque el compromiso también de de por parte del consumo interno también se vio atrasado en las obligaciones en el pago las obligaciones entonces nos vimos también en la obligación de tratar de cumplir lo más rápido posible con los productores pero el consumo interno tenía menos precios que en las industrias las industrias se llevaron prácticamente toda la la mejor hacienda a mejor precio obviamente para todo el mundo y quedó quedó gran parte en el consumo interno pero no lo que nosotros queremos que quede pero de todas maneras estamos cerrando un año a pesar de todo este tema que te comento estamos cerrando con un en los últimos cuatro meses que llovió a partir de septiembre comenzó a verdear octubre noviembre hoy 20 de diciembre en los campos tan verde pero los campos tan vacíos los campos tan vacíos porque están vacíos y porque en el 2020 en el 2021 se mataron todas las vacas que estaban breñadas todas las vaquillonas que estaban breñadas para tratar de salvar toda la seca toda la inundación todo el fuego o sea que en estos últimos cuatro meses de este año estamos teniendo un precio más sostenible más equilibrado que no puedo ser irresponsable decir muy buen precio porque el precio que hoy tenemos si bien es cierto mejor de los del tiempo pasado es nada más que para pagar la deuda que tenemos a las entidades financieras del 2020 o sea que no ni llegamos ni tan siquiera al 50 por ciento de lo que debemos y aún así habrán escuchado ustedes y se escuchó en todo el país en toda la prensa que venimos repitiendo y con con un argumento muy sólido muy con un contenido muy consistente de que el campo no para y no paró no paró porque te digo esto porque seguimos con los remates en codea haciendo una alianza importantísima con la gente de entre martillo con la firma ferusa con la firma el rodeo y con codea donde hemos llegado aún a concretar una idea que veníamos barajando de reunir en un mismo lugar todo la todo el ganado que podíamos conseguir con todo el consumo interno fanadores comerciantes la carne carniceros y así formamos un un pool muy importante de concentración como lo hacen en linear en la argentina y todas esas cosas y a partir de esa alianza si pudimos pudimos dar de parte de codega soluciones más más estratégicas mejores a nuestro a nuestros clientes ferusa y el rodeo tienen un andar mucho más más rápido mucho mejor y bueno nosotros estamos siguiendo los pasos de ellos y también aportando experiencia también dentro de la profesión como como rematador de ganado que soy y estando en la firma codega hace 35 años en forma ininterrumpida me permite hablar con fuerza para saber lo que se hace lo que se hizo y lo que deberíamos hacer en la profesión de rematador tengo 45 años de estar en el micrófono conozco a tanta gente a los abuelos a los padres y a los hijos que hoy administran los diferentes establecimientos ganaderos o sea que acompañó de aquella época de lo que era la genética a lo que es hoy y fíjate vos lo importante la semana pasada una vaca nuestra una bráfor una vaca paraguaya digo salió mis américa y después se conservó mis mundo mis mundo criada por un gran amigo nuestro carlito cabral talavera de la raza bráfor una asociación que vino trabajando también a pulmón con mucha fuerza con una directiva de dirigida por oliver ferreiro que hicieron mucho y bien y conquistaron el mundo con una vaca bráfor importante lo mismo la raza bráman que salió segunda en el mundo como mis mundial mis mundo por un puntito nos ganó eeuu la raza bráman criada también y expuesta por la familia de ganadera al fogón de las talas de los llanos y años anteriores también conquistamos el mundo verdad con un toro brango impresionante un negro bárbaro como arasunú de pucabu que salió campeón mundial y eso es importante que la gente sepa y que la gente conozca que que son elecciones mundiales y una vaquillona nacida y criada nueva italia acá en central por la cabaña arandu del ingeniero ausberto ortellado donde demostramos al mundo la genética que tenemos y eso es muy importante porque somos referencia no solamente regional somos referencia mundial no vendemos carne ahora vendemos genética en los termos estamos exportando genética semen embriones óvulos todo lo que quiera y eso posición al paraguay dentro de la ganadería y dentro del contexto de la política económica del país en una situación privilegiada pero que falta a mi criterio muy particular mío falta un marketing a través del gremio rural de que publique de mañana tarde y noche lo que hacemos lo que producimos y lo que conquistamos el mundo porque paraguay no está bien mirado políticamente hablando porque la política también es trabajo no solamente políticas partidarias políticas de servicio política de trabajo y es servir y nosotros los productores servimos mira no te no te dejo no no puedo cortar porque si no me voy a olvidar fíjate que este año con todo lo mal que nos fue con todo el clima en contra con todas las políticas en contra políticas de invasiones inseguridad física inseguridad jurídica no hay respuesta no hay solución el temor para explotar lo el potencial que tiene paraguay el potencial que tenemos lo que sabemos hacer no con todo eso este año en 15 días más cerramos vamos a pagar dos millones de cabeza de ganado y le vamos a dar al ministerio de hacienda mil ochocientos millones de dólares imagínate vos que el gobierno no tengo nada ni a favor ni en contra el gobierno tomó un préstamo de mil seiscientos para la cuestión del cobi que es lo que prácticamente nos mató económicamente nosotros le estamos dando mil ochocientos millones pueden pagar al contado el crédito y doscientos millones queda para las obras sociales y aún así el campo no para porque no sabemos hacer otra cosa que trabajar y producir así que para mí es muy importante que el gremio tenga un marketing mucho más fuerte mucho más agresivo en todos los medios oral escrito y televisivo que muestren realmente todo lo que estamos haciendo viene y somos parte de un grupo fantástico de un grupo humano maravilloso de entre martillos que de dos ferias que teníamos código nos fuimos a tres ferias de consumo no tuvimos los eventos de ferias reproductores que no hubiera gustado tuvimos tres ferias en este año pero la capacidad de código está puesta y esperemos que el directorio tome carta en el asunto de que falta una inyección de capital porque material humano tiene de sobra don angulo yo no quiero dejar ir tu presencia el día de hoy sin preguntarte qué proyecciones tiene codega para el año que viene cómo se están preparando y también si ya están calendarizando los remates que van a estar desarrollando el año que viene así mismo que exactamente ahora terminó el calendario de continuar con una estrategia a darse a conocer entre martillos de de manera así que estamos haciendo el lunes miércoles y viernes hay una proyección muy posible por el resultado social y económico y respuesta que hemos dado a los productores que posiblemente podamos hacerlo todos los días posiblemente está cerrarse si es que ya no cerró porque yo no participo en esas decisiones 100 las ideas y codega está en ese tema y está ahora con la con el cierre del ver la posibilidad también de las ferias de invernada que venimos haciendo entre martillos una vez al mes hicimos 12 ferias cumplimos tres años en forma consecutiva con entre martillos y con un resultado que está a la vista porque canal pro no dio una plataforma y un apoyo permanente que se difundió en todo el país y todo el país llama los departamentos pero de los lugares más raros que de las ciudades más lejos que bote fuerte olimpo allá fortín toledo y te llaman que quieren participar quieren estar porque realmente bien un trabajo profesional serio un profesional realmente importante interesante y sobre todo la el acompañamiento y la unión de tener un un norte unidos entre las tres firmas rematadoras que son las más tradicionales obviamente y eso nos permite pensar de que el año que viene cerrando los consumos cerrando lo invernada el proyecto es saltar un escalón más que sería la feria de reproductores así que creo que el año que viene en el planteamiento en los papeles están hechas está cerrado ahora veremos cómo viene en materia de de precio el el 2022 ayer volvió a ganar la izquierda y apoyado por el comunismo en chile hay que decirlo a la gente no le gusta decir yo dio porque el que no no debe no teme ver a tenemos argentina que nos está matando la producción no no ya nadie quiere plantar ya nadie quiere producir porque el contrabando es masivo extraordinario estamos trayendo toda la argentina hay una diferencia abismal entonces pero el problema no es económico el problema social porque ya nadie va a querer trabajar es más fácil traer el otro lado pues entonces estamos dando un mal ejemplo social si fuera económico todavía bueno es una es una tragedia hasta ahí pero es un problema social que yo no sé cómo van a solucionar los gobiernos que vengan más adelante porque esto va transmitiéndose generación en generación de papá hijo y de hijo así a nieto donde es más fácil no trabajar y traernos más de afuera eso es un tema muy interesante muy importante que hay que abarcar bueno pero eso corresponde a otro lado pero de nuestra parte como codega creo que cerramos un año podemos decir exitoso a pesar de la de los inconvenientes el esfuerzo tuvo a la vista hemos demostrado realmente que pusimos empeño no no habrá no no habremos hecho todo lo mejor que podíamos pero la intención y el alma las ganas la sensación toda la emoción pusimos toda la carne al asador por ahí se quema al asado y bueno paciencia verá don angulo muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy realmente tenemos muchísimo para hablar contigo pero el tiempo en televisión es bastante corto entonces ahora te despedimos también todo el equipo te desea a vos y a todo el equipo de codega sea una feliz navidad navidad y por supuesto un próspero 2022 muchísimas gracias a ustedes a canal pro también por el espacio y por el apoyo que siempre nos dan ojalá podamos contar con ustedes nuevamente el año que viene y por supuesto a todos los ganaderos del país que nos acompañaron las felicitaciones por este fin de año que pasemos todos juntos y que nos volvamos a encontrar el año que viene en esta actividad que nos apasiona que sabemos hacer y que nos gusta hacer no sé si lo hacemos bien pero por lo menos ponemos todo el alma así que hago muchísimas gracias por el espacio gracias